Bienvenidos a la entrevista de France 24. 820 millones de personas padecen hambre. El objetivo de la ONU de Hambre Cero 2030 parece lejano. Hoy estamos con el señor Máximo Torero, director general asistente para el desarrollo económico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas en inglés como FAO. Un economista con más de 40 artículos académicos estudiando las razones de la pobreza, la inequidad y el hambre en el mundo. Señor Torero, bienvenido. Buenas, muchísimas gracias. Precisamente ustedes lanzaron un informe hace un tiempo sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo y hay algunas cifras que son preocupantes. Tras décadas de un descenso constante en la tendencia del hambre, en el 2015 algo cambió, hubo un punto de quiebre y el número de personas que padece hambre ha venido incrementándose lentamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Exactamente. Como bien dices, hasta el 2015 estaba decreciendo el nivel de hambruna, el número de gente en hambre. Y luego a partir del 2015 la tasa se ha mantenido alrededor del 11%, pero con el crecimiento de la población eso significa que estamos en tasas de 821 millones de habitantes que sufren de hambruna. ¿Por qué se ha dado esto? Consideramos que hay tres fundamentalmente razones. Una es conflictos, la segunda es la variabilidad del clima y la tercera es lo que llamamos caídas en el crecimiento económico en los países más pobres. Algunos críticos, sin embargo, hablan de unas fallas estructurales del sistema económico. ¿Tiene algo que ver con eso o usted qué explicación da? No, yo creo que si nosotros quitáramos el efecto de los países en conflicto y el efecto de los países que han sido afectados por cambio climático, la situación sería mejor, estaríamos decreciendo en términos de hambruna. Pero claramente estos factores que mayormente son exógenos han afectado. Ahora, la parte del crecimiento económico, que es ya a lo que te refieres, la parte más estructural, sí claramente los países más pobres son dependientes de importaciones o dependen de sus ingresos de sus exportaciones. Entonces cualquier ajuste o shock a las exportaciones, a los precios de las exportaciones o a los incrementos de los precios y por lo tanto el efecto sobre las importaciones sí puede tener un efecto negativo en la hambruna. Ahora, ¿qué podríamos haber hecho? Podríamos haber estado mejor en términos de mayor resiliencia entre cambio climático y ser más, tener una estrategia macroeconómica que le permitiera a los países tener también mayor resiliencia entre estos shocks exógenos de precios internacionales o de problemas de barrera de comercio. El 20% de las personas en África viven con hambre y alrededor de un porcentaje un poco menor, pero también preocupante en Asia Central y en América Latina. Concretamente estas regiones, ¿qué factores los afectan, los aquejan? Claro, lo que pasa, la principal, la mayor parte de la gente en hambruna se encuentra en Asia, especialmente en Asia del Sur y también en el África, que es la que viene creciendo más y viene creciendo en todas las subregiones. Latinoamérica, tristemente, ha empezado a crecer. Latinoamérica solía ser la región que seguía reduciendo la hambruna, pero en el último año hemos encontrado un cambio por lo que está sucediendo actualmente tanto en países como Venezuela, inclusive ahora en países como Argentina, donde se han reportado ciertos niveles de hambruna, y Centroamérica, lo que es la parte del corredor seco. Pero esto ha llevado a que la tendencia en Latinoamérica, si bien la tasa sigue siendo 12%, un poquito por encima del 11%, ha empezado a cambiar la tendencia y eso sí es alarmante. Le insisto sobre este punto en América Latina, que no tiene una región que no tiene mayores problemas, incluso es abundante en alimentos y en tierras fértiles, y sin embargo se ve este problema creciente de la hambruna, como usted señalaba, en algunos países puntuales. ¿Cuáles son las causas que usted cree que están más relacionadas con este crecimiento en la región del hambre? Bueno, en el caso de los países que son los que están llevando este crecimiento, tenemos tres tipos de países, lo que es Centroamérica, la parte del corredor seco, que es fundamentalmente por clima, y es del efecto de la dimensión climática, porque lo que ha pasado es que estos países, Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, están enfrentando sequías recurrentes, que son una respuesta a problemas de cambio climático. En el caso de países como Venezuela, es más por una especie de conflicto, no por el problema que hay ahorita un poco político, que ha llevado a una situación de migración y una situación macroeconómica muy inestable, que ha llevado a que haya estos problemas de hambruna bastante serios. En el caso de Venezuela, es el país de la región que más ha incrementado su tasa de hambruna. Y el otro tipo de países, en el caso de provincias, que por políticas macroeconómicas no apropiadas, han llevado a que estos países que son dependientes de las exportaciones, como en el caso de Argentina, que depende de las exportaciones de granos, estén en situaciones que no deberían estar, porque claramente son países que tienen suficientes recursos naturales para poder seguir creciendo. Pero por política macroeconómica no apropiada, ha llevado a una situación en la cual sí se ve afectado a los consumidores. Y como tú bien dices, esta es una región, Sudamérica sobre todo, que es la proveedora de alimentos para el mundo. Entonces, es bastante inconsistente que tengamos países dentro de esta región que estén atravesando esta situación. Inevitable pensar que las políticas públicas nacionales deben tener una relación directa con este fenómeno, ¿no? Exacto. Y lo demostramos en el reporte, donde claramente si los países son dependientes de las importaciones o de las exportaciones, cualquier shock o ajuste en el mundo les puede afectar. Y eso corriente actualmente es muy relevante por el problema de las guerras de comercio que se están dando entre países grandes, China y Estados Unidos, por ejemplo. Todo esto puede generar efectos muy fuertes en el crecimiento de estas economías que son dependientes de las exportaciones. Y eso por sí afecta también los niveles de hambruna en los países. En un último informe, ustedes también mencionan o cuentan un hallazgo del 14% de las poscosechas se pierden y esto tiene una relación también con el hambruna. ¿Nos podría explicar sobre este punto? Claro. Hoy día hemos lanzado el reporte sobre las pérdidas de poscosecha y desperdicios. Lo que hacemos en este reporte es tratamos de medir de una forma clara y transparente cuál es la tasa de poscosecha, de pérdidas en el proceso de poscosecha, que es desde la poscosecha hasta el mayorista. Y luego del minorista al consumidor es lo que llamamos desechos. Entonces, en la parte de pérdidas, hemos encontrado que la tasa es alrededor del 14%. Es una tasa bastante alta. FAO había reportado en el 2011 que un tercio de los alimentos eran pérdida y desperdicio juntos. Ahora solo estamos midiendo la parte de pérdidas. Hay otra institución que está a cargo de la parte de desperdicios, pero sigue siendo bastante alta, lo cual quiere decir que desde hace ocho años o nueve años hemos encontrado una mejora sustancial. Y esto, por supuesto, afecta a la parte de la hambruna porque tener pérdidas quiere decir que tenemos alimentos que no están siendo usados. Entonces, en países donde hay escasez de alimentos, lo último que quisiéramos es tener pérdidas de alimentos y tendríamos que ver la forma de reducirlas porque si logras reducir las pérdidas, automáticamente el precio va a bajar y va a haber más disponibilidad de alimentos. ¿Cómo entender también una paradoja bastante difícil de entender en nuestro tiempo que es este crecimiento en la hambruna y el crecimiento también de la obesidad en países desarrollados, de la obesidad especialmente en los niños? Exacto. Y eso es un problema bastante complicado porque inclusive encontramos el problema de crecimiento de la hambruna y a la vez el crecimiento de la obesidad en el mismo país, en la misma región, inclusive a veces en el mismo hogar. Tienes padres que están con sobrepeso o obesidad y tienes niños que están con problemas de nutrición crónica. Entonces, es un problema muy serio. Es un problema serio porque genera un efecto muy fuerte en el futuro en términos de salud. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad lleva a problemas de salud muy serios y eso a su vez va a generar un costo a las economías muy alto porque van a tener que solucionar ese problema de salud. Entonces, es algo complejo porque normalmente un ministro de finanzas o de economía no lo va a tomar como una decisión de corto plazo porque el efecto se va a dar en el futuro. Pero si traes ese efecto futuro a valor presente, estamos hablando de cifras bastante grandes, de potenciales costos. ¿Y qué responsabilidad tienen ahí las grandes empresas de alimentos o multinacionales de alimentos, por lo menos en el tema de malnutrición o de obesidad? Miren, más que en el tema de malnutrición, porque el tema de malnutrición es más un problema de acceso a alimentos y un problema de que los alimentos estén disponibles a los precios que los consumidores puedan adquirirlos para poder alimentar y tener la alimentación mínima necesaria. En el caso del sobrepeso y la obesidad, ahí sí hay un poco más de complejidad. ¿Por qué? Porque lo que falta ahorita en el mercado es falta tener información exacta de qué es lo que uno está alimentando. Entonces, por ejemplo, en el caso chileno, de Chile, se decidió cambiar la forma como se hacía la información del producto y se generó un sistema de información que era muy sencillo de entender, donde era un sistema de que marcaban claramente si el producto tenía mucha sal o mucha azúcar. Y eso ha llevado a que los consumidores reduzcan el consumo de productos con mucha sal y con mucha azúcar. Y eso ha beneficiado la reducción del sobrepeso. Entonces, hay un problema de información. Las empresas que venden los productos, lo que llamamos productos ultraprocesados, que tienen una serie de aditivos y mucha sal y contenido de azúcar, no dan toda la información en sus mecanismos de labeling que tienen los productos. Y ahí también los gobiernos tienen que jugar un rol. Entonces, también hay una falta de acción de parte de los gobiernos en regular mejor para que esa información llegue a los consumidores. Entonces, sí creo que hay en parte una responsabilidad. Pero por otro lado, hay un problema un poquito más estructural, que es que los precios de los productos más saludables, por ejemplo, tener una dieta en la cual tenga suficientes vegetales y suficientes frutas, acompañado también, cuando sea necesario, de carnes, es muy costoso. Entonces, eso lleva al consumidor a desviarse a productos más superprocesados que son de menor precio. Y eso es importante, eso es complejo y eso ya es más estructural porque viene del hecho de que los productos no están siendo, no están satisfaciendo los mercados de la forma que deberían para poder dar mejor acceso a ellos. Y esto lo ves sobre todo en los países más pobres. Lo ves que comprar un kilo de un producto de frutas y vegetales en el África te va a costar tres o cuatro veces más que comprarlo en Norteamérica o comprarlo en algunas partes de Sudamérica en las partes más desarrolladas y viceversa productos con mayores micronutrientes. Sí, señor Torero, usted dice entonces hay una relación entre los ingresos y el poder nutrirse bien, que además es evidente en la mayoría de ciudades. ¿Qué transformaciones por último y brevemente se necesitaría hacer en el mundo para que todas las personas tengan acceso a una nutrición de calidad y tener acceso a los alimentos? Mira, yo creo que lo primero es, primero hay que tener acceso a alimentos que es alimentar a los seres humanos y bajar esa tasa de nutrición. Con eso, conjuntamente, tenemos que asegurarnos de que el alimento que se provee es un alimento saludable y que sea un alimento que tenga los contenientes de micronutrientes que requerimos como consumidores. Para lograr eso hay que, yo creo, reducir las distorsiones en el mercado. Tenemos muchísimas distorsiones, por ejemplo, hoy día se subsidia más a los cereales que a los productos de valor agregado alto como son las frutas y vegetales y eso es bastante inconsistente con los problemas que estamos encontrando de sobrepeso y obesidad y de hambruna, inclusive. Segundo, hay que asegurar la posible movilidad de alimentos para poder dar la disponibilidad de alimentos a todos los hogares y eso requiere mejorar el comercio porque es la única forma donde zonas, inclusive dentro de las regiones y dentro de los países hay que asegurar que haya mayor movilidad para que zonas escasas de producción puedan tener acceso a los alimentos. Y tercero y algo muy importante es información. Yo creo que los consumidores requieren tener mucho más información de qué es lo que comen, cómo se alimentan para poder hacer su mejor selección de lo que van a alimentarse y lo que van a comer sus hijos, sobre todo en el caso de los adultos para que sus hijos coman las listas más apropiadas. Sí, señor Tolero, muchas gracias por estar con nosotros por estos minutos acá en France 24. Un placer estar con ustedes. Bueno, y ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a continuar con nuestra programación en France 24 y en France24.com.